¿Qué es la Iglesia que no está aquí? Así que todos los que estáis en casa, sentiros en la casa del Señor, aunque estéis en vuestro comedor, y participar con nosotros tanto en la alabanza como en la escucha y de lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Bueno, traer saludos de, y perdonad que lo haga así, pero aunque muchos me preguntáis, pues de mis padres. Mi madre está en casa desde hace unos días y ella está bien, esperando a que la llamen para operarla. Y está muy animada y os saluda y manda saludos para todos. Ellos están bien, gracias a Dios. Pues, dicho eso, nos metemos en tarea. Hombre, tengo esto aquí y espero que esto funcione. Hoy estamos, seguimos, seguimos en nuestro tema, la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia y seguimos estudiando el libro de los hechos de los apóstoles. Entonces, la extensión del reino de los cielos. La semana pasada, Marcelo nos habló sobre la violencia contra la Iglesia y el texto que él nos dice. Os pido que tengáis preparadas vuestras Biblias, voy a hacer una pregunta ahora que requerirá que miréis en vuestras Biblias. El texto en el que se basó la predicación de Marcelo la semana pasada fue Hechos, capítulo 12, del 1 al 24. Hoy vamos a ver cómo comienza el primer viaje misionero de Pablo. Pablo Bernabé y Saulo, ministro de Ignacia Menor. Y el texto de la Palabra de Dios sobre el que vamos a basar nuestra meditación está en Hechos, capítulo 13, los versículos 1 al 41. Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué falta? ¿Qué falta entre el mensaje de la semana pasada y el mensaje de hoy? Eva, el versículo 25, Hechos, capítulo 12, versículo 25. Se nos ha quedado un versículo ahí por el medio. Ese versículo 25, que no estaba en el sermón de la semana pasada y que no está en el sermón de esta semana, es un versículo que nos une y nos conecta el capítulo 11 con el capítulo 13. Si los vemos, el último versículo del capítulo 11 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Os acordáis? Hicieron una ofrenda en Antioquía para ayudar a los hermanos de Jerusalén y se la encargaron a Bernabé y Saulo para que la llevaran. Lo que tiene, todo lo que nos estuvo hablando, Marcelo, la semana pasada del capítulo 12. Y el último versículo, el 25, como si no hubiese habido nada en el medio, dice, y Bernabé y Saulo, ¿os dais cuenta que parece que vayan seguidos? Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, que nos conecta ese versículo, el capítulo 11, con el capítulo 13. Y yo lo que quiero, antes de viarnos a ver con el capítulo 13, lo que nos dice que recordemos, qué fue lo que vimos en el capítulo 11 sobre la iglesia de Antioquía. Y vimos tres cualidades importantes de la iglesia. En primer lugar, vimos que era una iglesia activa y atrevida en su testimonio evangelístico, vimos que era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios y que se fundamentaba en ella y vimos que era una iglesia generosa en sus ofrendas y en la ayuda a los hermanos necesitados. Hoy vamos a ver otra característica de esa iglesia de Antioquía. Vamos a ver que es una iglesia con visión accionera y es una iglesia de la que, de esa iglesia de Antioquía de Siria, fue de donde salieron los viajes misioneros de Pablo que nos relata el libro de los Hechos. Y hoy vamos a ver la primera parte del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, o Bernabé de Pablo. De eso hablaremos después. Y ahí estamos. Quiero dar gracias a Armando, que estará en casa, porque él es el que me ha visitado estos mapas, que como veréis iremos viendo la ruta de por dónde van pasando. Pero ahora nos encontramos en Antioquía. Y en los versículos del 1 al 3, de Hechos capítulo 13, vamos a ver cómo empezó este primer viaje misionero. Hechos 13, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Nija, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he mandado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Lo primero que quiero resaltar de cómo empezó este viaje misionero es que empezó en una iglesia local. La iglesia que estaba en Antioquía de Siria. Fue desde una iglesia local que salió de donde empezó los viajes misioneros de Pablo. La obra del Señor debe salir y estar sustentada y apoyada por la iglesia local. Dice el texto que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es decir, que el Señor había dotado a la iglesia de Antioquía de dones para que la iglesia fuera edificada. Y dice que había profetas y maestros. El liderazgo de esa iglesia, el consejo de esa iglesia, era un consejo con diferentes culturas. Y en el versículo 2 nos dice quiénes eran. Y nos habla de cinco personas. Por un lado, nos dice Bernabé, que ya conocemos, Bernabé, que era de Chipre. Luego nos habla de Simón, el que se llamaba Níger. Posiblemente por la palabra Níger, que significa negro, era alguien de raza negra y procedente de África. Lucio de Sirene, de Sirene, este sí que es de una ciudad del norte de África. Y este de Sirene podía ser uno de los que nos relata en Hechos 11-20. Hechos 11-20 dice pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. ¿Os acordáis? Aquellos que dijimos que eran los pioneros anónimos que tomaron por su cuenta la iniciativa de acercarse a los gentiles a predicarles el Evangelio. Pues este Lucio de Sirene bien podía ser uno de esos de Sirene. El siguiente persona que nos habla es de Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Es decir, alguien que se había criado con un rey. Es Herodes el tetrarca del que nos habla aquí. Es el de Herodes que mandó matar a los niños después del nacimiento de Jesús y también es el Herodes que vemos que tiene un papel importante en la escena de la crucifixión del Señor Jesús. Bueno, pues entonces este Manaén era alguien noble, era alguien de alta alcurnia. Es decir, y ese también estaba ahí como uno de los profetas y maestros que formaban parte del consejo de esa iglesia de Antioquía. Y por último nos nombra a Saulo. Y desde eso lo dice Saulo, ya sabemos quién es. Es un doctor en teología formado a los pies de Gamaliel que conoció y se convirtió al Señor en el camino a Damasco. También nos dice el versículo 2, lo demás lo veíamos en el versículo, que hacían la voluntad del Señor, ministrando estros al Señor. Servían a la iglesia ejerciendo los dones que el Espíritu Santo les había dado. Pero también nos habla de que adoraban al Señor y de que buscaban su presencia, ministraban al Señor, buscaban, hacían la voluntad de Dios y buscaban la presencia del Señor. Y lo siguiente que nos dice es y ayunando, buscaban la voluntad de Dios. Unas palabras sobre el ayuno. El ayuno es una práctica común en las muchas culturas y religiones de la antigüedad. En el cristianismo y el judaísmo, el ayuno no es un sacrificio que hacen los hombres con el fin de obtener un bien de parte de Dios. Para nada. Nunca el ayuno es algo en lo que nos sacrificamos para que Dios nos dé algo. Tampoco debe hacerse para mostrar a los demás nuestra piedad. Jesús lo denunció en el sermón del monte si leemos en Mateo capítulo 6 y versículo 16 Jesús dice cuando cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No ayunéis para que los demás vean lo buenos y los santos que sois. Y sigue diciendo pero tú cuando ayunéis unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino tu padre que está en lo secreto sino que está en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En un diccionario bíblico he encontrado algo que me va muy bien y creo que es exactamente lo que estaban haciendo ese consejo. Dice el judaísmo y el cristianismo en el judaísmo y el cristianismo el ayuno es una señal de compunción o arrepentimiento por el pecado pero también se lo practica con mucha frecuencia como medio para obtener claridad de visión y de esternimiento para buscar la voluntad del Señor y yo creo que eso es lo que estaban haciendo el consejo de iglesia ayunaban y oraban pidiendo que el Señor les mostrase porque tenían carga de saber qué es lo que el Señor quería que hicieran con ellos y por eso estaban ayunando y esa es la situación en la que nos encontramos en esta iglesia que estaban buscando la voluntad de Dios ¿y qué pasó? Pues que el Espíritu Santo mostró su plan el Espíritu Santo mostró su plan versículo 2 la continuación dice dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado el Espíritu Santo se comunicó dijo el Espíritu Santo no sabemos cómo pero blanco y en botella esos cinco personas que habían ahí de qué se dice ellos que eran pastores digo profetas y maestros pues si tenían el don de profecía el Señor por medio de ellos les mostró su voluntad y a través de uno de los dons de profecía les mostró eso y eso es lo que hizo dijo el Espíritu Santo ¿y qué dijo el Espíritu Santo? primero les dijo con quiénes contaba para contigo y con sus planes dice apartadme a Bernabé y a Saulo fijaros que no son cualquiera está escogiendo a los mejores hay iglesias que quizá piensan que deben enviar a los mejores se deben quedar en la iglesia y ser los pastores que se queden cuidando de la iglesia y los otros a esos los enviamos a las misiones aquí el Señor escoge a los mejores para la misión de salir a predicar y les dice lo que tienen que hacer y lo que tienen que hacer es para la obra a los que los he llamado fijaros en un detalle el Señor ya había llamado individualmente a ellos ya dice para la obra a los que los he llamado pero es en el centro de la iglesia local que les muestra el momento oportuno y la forma adecuada a Pablo desde un principio el Señor le mostró le dijo que te he acogido para que seas testigo a los gentiles pero él estaba ahí enseñando en la iglesia el Señor lo había llamado para otra cosa pero es aquí cuando el Señor lo muestra lo dice en el seno de la iglesia local cuando va a empezar sus primeros viajes misioneros en el llamado al servicio misionero no solo el individuo sino toda la iglesia debe sentir la convicción de la dirección de Dios y el versículo 3 nos dice vemos en el versículo 3 cuál fue la reacción de la iglesia en primer lugar dice que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron buscaron la dirección de Dios y pidieron la bendición de Dios sobre ese proyecto ayunando y orando otra vez vemos aquí el ayuno un ayuno para dedicar el tiempo a orar si solo dejamos de comer y seguimos haciendo nuestra vida normal no estamos ayunando estamos pasando hambre el ayuno cristiano debe ser para dedicar el tiempo a orar y estar con el Señor así es como debe ser pues buscaron la voluntad del Señor la bendición de Dios y pidiendo la bendición de Dios sobre el proyecto les impusieron las manos les encomendaron a Dios con ese ceremonia entre comillas la iglesia con esa acción se estaba invocando en lo que Pablo y Bernabé y Bernabé y Pablo iban a hacer los estaban encomendando al Señor y lo siguiente que dice dice y los despidieron no como el que despide a un trabajador y lo deja en la calle no, no es esa la palabra ¿vale? no ese es el sentido de la palabra lo que es el sentido es que los liberaron de todas las tareas que tenían en la iglesia para que se dedicaran por completo a la nueva obra que el Señor les había mostrado y esa liberación llevaba consigo la ayuda para poderse sostener en ese trabajo que iban a hacer es decir que sostuvieron su trabajo y eso fue lo que sucedió así que aquí vemos que el viaje misionero empezó en una iglesia local donde el Espíritu Santo mostró su plan y que la iglesia reaccionó pidiendo la bendición y para que saliera el día y así llegamos a la primera etapa de eso en el versículo 4 los versículos del 4 al 12 vemos la primera etapa del viaje misionero y esa etapa fue en la isla de Chipre vamos a leer todo el texto de ahora versículos del 4 al 12 dice entonces ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Celeucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante no voy a poder leer como me sigan empañando las gafas y hoy no tengo el pañuelo y habiendo atravesado toda la isla de Pafos hallaron a cierto falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo varón prudente y este llamando a Bernabéa Saulo deseaba oír la palabra de Dios pero resistía Elimas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Pablo que también es Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tenieblas y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor entonces enviados por el Espíritu Santo versículo 4 descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre bajaron a Seleucia que es el puerto donde se hacían las transacciones de la ciudad de Antioquía y de allí navegaron al puerto oriental importante de Chipre que se llama Salamina primero decir que Chipre recordemos recordemos que era la ciudad de quien quien era de Chipre Bernabé Bernabé era de Chipre y empiezan el viaje yendo a Chipre de alguna manera para Bernabé es como lo que les dice en Hechos 1-8 me seré testigos en Jerusalén para Bernabé su Jerusalén es Chipre y él estaba encantadísimo de poder ir y llevar el Evangelio a su familia a sus amigos a sus conocidos y ser esa primera etapa que fuera en la ciudad de donde él era dice que llegados a Salamina versículo 5 anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos Chipre era la patria de Bernabé y la estrategia que van a utilizar en todos los viajes misioneros cuando llegan a una ciudad lo primero que van a hacer es acercarse a la sinagoga de los judíos y allí será el primer sitio donde van a predicar el Evangelio de Jesús primero a los judíos y de allí después saldrán a predicar a los gentiles pero siempre cuando llegan a la ciudad lo primero que hacen es ir a las sinagogas es muy posible que ya hubiese cristianos en Chipre que no sea una ciudad donde no había nada si leemos los versículos 19 y 20 del capítulo 11 hechos 11 19 y 20 veremos ahora pues los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía ahora estos eran los que no hablaban a nadie sino solo a los judíos pero en el versículo 20 nos vuelve a hablar ya lo hemos leído antes pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene que sí que eran creyentes que eran cristianos los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio de Jesús el texto también nos habla de que tenían a Juan Marcos de ayudante en el versículo 5 también lo vemos es decir que aquel sobrino de Bernabé que cogieron en Jerusalén y se lo llevaron a Antioquía también Bernabé quiso que fuera con ellos y se lo llevaron en el viaje misionero y estuvo con ellos donde Juan Marcos podía ayunar perfectamente era alguien que había estado viendo a Jesús porque era en casa de su madre donde se reunían y donde la iglesia de Jerusalén tenía las actividades por lo tanto era alguien que podía perfectamente enseñar a los nuevos convertidos muchas cosas no sabemos qué es lo que sucedió en Salamina no sabemos nada de los resultados si se convirtió mucha gente si no qué es lo que estuvieron haciendo dice la palabra que en el versículo 6 que atravesaron habiendo atravesado toda la isla llegaron al extremo occidental de la isla a la ciudad de Pafos y de aquí sí que nos explica cosas de aquí sí nos explica cosas versículo 6 la continuación dice que hallaron Lucas nos presenta aquí a dos personajes Lucas nos presenta a dos personajes habiendo hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Pablo varón prudente y este llamando a Bernabé y Saulo deseaba oír la palabra de Dios Lucas nos presenta a Bar Jesús que después veremos que también se puede llamar el imas que significa hechicero que era un mago un falso profeta que era judío y nos habla también de la primera autoridad de la isla el procónsul que era Sergio Pablo y de él nos dice que deseaba oír la palabra de Dios y que por eso invitó a Bernabé y a Pablo para que fueran y todo a Bernabé y a Pablo para que le hablaran pero el versículo 8 nos habla de que hubo oposición de Satanás para que Sergio Pablo no pudiera oír la palabra de Dios la oposición de Satanás en el versículo 8 dice pero les resistía el imas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul mirar a Satanás no le gusta que se comparta el Evangelio de Jesucristo y siempre que sus hijos lo hacemos él intenta crear problemas para que no lo hagamos o para que no tenga éxito y esto es lo que sucedió aquí ese Bar Jesús veía peligrar su trabajo si este hombre se convierte yo me quedo en la calle y preocupaba apartar a Bar Jesús para que no escuchara la palabra del Señor y esto es una constante que vamos a ver en todos los viajes en todas las etapas de los viajes misioneros de Pablo que allí por donde van van a encontrar oposición van a encontrar siempre oposición de Satanás para que no puedan hacer su trabajo ahora ¿qué sucede? la victoria del Espíritu Santo versículo 9 lo primero que nos dice el versículo 9 es dice entonces Saulo que también es Pablo y aquí quiero hacer un paréntesis para deciros que es este el momento hasta ahora yo me he estado haciendo un lío no sabía si llamarlo Saulo o Pablo o Pablo pero Lucas lo tiene claro hasta aquí lo ha estado llamando Saulo y a partir de aquí lo va a llamar Pablo y es que Saulo es el nombre judío y Pablo es el nombre en griego y Pablo que su ministerio está entre los gentiles entiende que para él va a ser mucho mejor a partir de ahora llamarse Pablo y a partir de aquí ya siempre Lucas en el relato va a hablar de él como Pablo fijaros que nos dice lleno del Espíritu Santo para poder vencer la oposición de Satanás es imprescindible estar investidos del poder de Dios estar llenos del Espíritu Santo y que hace aquí Pablo es muy duro fija los ojos claramente en Bar Jesús y le habla muy duro versículo 10 oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo Bar Jesús el prefijo Bar para los judíos delante de un nombre significa hijo de Bartimeo era el hijo de Timeo y aquí va Jesús es hijo de Jesús no de Jesús el nuestro Jesús era un nombre común en aquella época el padre de este hombre se llamaba Jesús y fijaros que le dice Pablo tú no eres hijo de Dios hijo de Jesús o de quien sea tú lo que eres es un hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor Pablo enfoca la dificultad de forma dura y clara hay tiempo para ser amable y hay tiempo para ser duro y tenemos que pedir al Señor que nos muestre cuando debe ser una cosa y cuando la otra y que lo hagamos dirigidos por él pero aquí Pablo está siendo duro y en el versículo 11 le dice el castigo que Dios le va a dar versículo 11 ahora pues es aquí la mano del Señor la mano del Señor no soy yo es la mano del Señor que está sobre ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo el profetiza que va a quedarse ciego y que sucede dice que inmediatamente se cumplió y se quedó ciego cayeron sobre él oscuridad y tenieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano y que nos dice el versículo 12 que el procónsul vio y creyó maravillado de la doctrina del Señor entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor lo que maravilló al procónsul no fue el que su empleado mago hechicero se quedara ciego eso lo vio y vio el poder de Dios pero lo que Lucas nos dice que maravilló al procónsul fue la doctrina del Señor y dice que creyó no sabemos a partir de aquí nada de él pero fue una conversión el primer fruto del que se nos habla de la primera etapa en el primer viaje misionero de Pablo y nos vamos a acercar a la segunda etapa en Antioquía de Pisidia segunda etapa Antioquía de Pisidia leemos en el versículo 13 pero zarpando de Pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfidia es decir salieron de Pafos y subieron hacia el continente y llegaron a Perge de Panfidia quiero resaltar que en este momento nos damos cuenta en esto que en el siglo que acabamos de leer de que hay un cambio de liderazgo en el equipo misionero hay un cambio de liderazgo en el equipo misionero si nos fijamos hasta ahora el líder del grupo era Bernabé en el 1225 dice que Bernabé y Saulo cumplieron servicio volvieron siempre habla de Bernabé delante de Saulo en 3.1 cuando nos habla de los diferentes miembros del consejo primero nombra a Bernabé y el último nombra a Pablo en el versículo 2 dice el Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo primero Bernabé y después Saulo en el versículo 7 nos dice que el procónsul esté llamando a Bernabé y a Saulo pero en el versículo 9 ya empezamos a ver un cambio cuando hay la oposición el que reacciona y el que toma la iniciativa es Pablo en el versículo 13 que acabamos de leer fijaros ya no nombra ni a Bernabé se ven salvando de pafos ¿quién? Pablo y sus compañeros en el versículo 16 veremos de aquí un ratito que es Pablo el que se levanta en la sinagoga y el que da el discurso eso que veremos ahora y a partir de ahí el versículo 43 13-43 dirá siguieron a Pablo y Bernabé ahora ya no nombra a Bernabé primero pero ya nombra primero a Pablo y después a Bernabé y en el 50 otra vez y perseveraron levantaron persecución contra Pablo y Bernabé es decir que hay un cambio de liderazgo y en el final del versículo 13 nos dice pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén no sabemos qué motivos llevaron a Juan Marcos abandonar no sabemos si echaba de menos a su madre era bien joven no sabemos si no le sentó nada bien que su tío dejará de ser el que llevara la voz cantante y que pasara ser Pablo el líder del grupo no sabemos si se asustó por ver lo que les venía por delante que el viaje que tenían por delante como veremos ahora es un viaje duro y peligroso no sabemos el porqué ahora lo que sí sabemos es que a Pablo no le gustó nada al principio del segundo viaje misionero en el capítulo 15 y versículos 37 y 38 vemos que Bernabé quiere llevar consigo a su sobrino Juan Marcos y que Pablo dice bueno yo no quiero que este que en el primer viaje nos abandonó venga otra vez con nosotros y fue tan importante esa desavenencia entre Pablo y Bernabé que en vez de un equipo misionero en el segundo viaje hubo dos porque no fueron juntos Bernabé se fue con su sobrino Juan Marcos y con un camino que empezaron por Chipre otra vez y Pablo cogió otro compañero Silas y embancaron el segundo viaje misionero pero eso lo veremos cuando llegue el capítulo 15 ahora lo que también sabemos es que esa desavenencia entre Pablo y Juan Marcos no duró siempre si leemos en las cartas de Pablo en Colosenses vemos como Pablo habla de Marcos el sobrino de M al cerco del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros recibidle pero lo más interesante es en segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 11 cuando le dice al final de su carrera aquí Pablo era ya muy mayor le dice a Timoteo toma a Marcos y tráele conmigo contigo cuando vengas a mí porque me es útil para el ministerio el que no había querido que fuera con él el segundo viaje aquí lo reclama para que vaya y esté con él y le ayude versículo 14 ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo salieron de Perge y subieron Antioquía de Pisidia deciros que eso fue un viaje muy duro y peligroso hay unos 150 kilómetros de distancia entre Perge y Antioquía de Pisidia y hay un desnivel de 1200 metros Antioquía de Pisidia está en la seta a 1200 metros de altura y dicen que ese camino que había buenas cuestas y era un camino difícil estaba lleno de asaltantes así que fue un camino peligroso por eso he dicho antes que quizás fuera el miedo a eso lo que hiciera que Marcos se volviera para atrás cosa que no sabemos ahora como hemos visto lo primero que hicieron cuando llegaron a esa nueva ciudad pues lo que hacían siempre lo primero que hicieron fueron a la sinagoga en el día de reposo y se sentaron y que pasó versículo 15 después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirles varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad les invitaron a hablar como ya he dicho eran conocidos Bernabéria de allí conocían a Pablo y les invitaron a hablar y que hicieron aceptar la invitación versículo 16 entonces Pablo levantándose y echa señal de silencio con la mano dijo he aquí lo que quiero decir es que en este momento va a empezar a partir de aquí lo que es el primer discurso o sermón que tenemos de Pablo registrado no es la primera vez que predicó ya había predicado muchas veces pero aquí en este relato los próximos versículos de Luca que va a ser lo último que vamos a estudiar en esta mañana tenemos el primer sermón o discurso registrado de Pablo y es interesante ver que la estructura y el contenido y el enfoque es muy parecido a los sermones que ya hemos visto antes de Pedro y también de Esteban pero vamos a analizar como los puntos que tenía ese discurso de Pablo lo primero que hizo el versículo 16 fue identificar al público que tenía delante primero los hizo lo callar y dijo varones israelitas y los que teméis a Dios oíd ahí está identificando a las personas que tiene delante delante temida a judíos pero también había gentiles temerosos de Dios gentiles que seguían la religión judía acordaros que esa expresión de temeroso de Dios ya se utiliza Lucas en hechos para referirse a dos personas concretas que se han convertido ya antes una es el eunuco al cual se aparece Felipe él dice que era alguien temeroso de Dios sin ser judío y ver recordaros que iba leyendo las escrituras y también se dice de Cornelio el romano sobre el cual vimos que el señor le mostró a Pedro que el evangelio era también para los gentiles bueno pues en esa iglesia en esa sinagoga de Pafos digo de Antioquía Episidia perdón tenemos un público al cual se dirige Pablo varones israelitas y los que tenéis y los que teméis a Dios oíd primer punto del sermón lo primero que hace Pablo es decirles que la venida de Jesús es la consumación de la historia de Israel versículos del 17 al 25 dice así el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella empieza hablando de que Dios fue el que escogió al pueblo y que estando ellos en Egipto les recuerda como lo sacó de Egipto con brazo poderoso versículo 18 por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto me gusta como Pablo dice eso porque si leemos en Éxodo realmente Moisés tuvo que soportar al cual Dios lo soportó en el desierto versículo 19 dice y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán les dio su herencia en territorio aquella tierra que Dios había prometido a Abraham en el libro de Josué vemos como Dios les ayuda a derrotar las siete naciones que vivían en esa tierra los expulsan y a partir de aquí les da la tierra prometida que es donde es el territorio del pueblo de Israel versículo 20 después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel lo que vemos en la historia en el libro de los jueces versículo 21 dice y luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis varón de la tribu de Benjamín por 40 años cuando el pueblo de Dios pidió un rey y en el versículo 22 vemos que quitando quitado este Saúl les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a su corazón quien hará todo lo que yo quiero y dice aquí en el versículo 23 ya en palma toda esa historia que nos ha llevado hasta David pues ahora de la descendencia de David dice versículo 23 de la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por salvador de Israel veis como coge Pablo los coge desde Egipto y los lleva y los van llevando hasta otra vez se me permite esto hasta el momento en que muestra a Jesús como la consumación de la historia del pueblo de Israel versículo 24 y aquí nos habla y si antes de su venida predicó Juan el Bautista el arrepentimiento al pueblo de Israel Juan el Bautista fue alguien conocido para todos los judíos y predicó el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel pero Juan versículo 25 más cuando Juan termina su carrera dijo ¿quién pensáis que soy? no soy yo él más hay aquí que viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies Juan predicó el bautismo de arrepentimiento diciendo a los judíos que debían arrepentirse de sus pecados pero que detrás de él venía el que era el Mesías y ese era Jesús así que lo primero que hace Pablo es mostrar a Jesús como el cumplimiento de la consumación de la historia de Israel lo segundo que nos hace los versículos del 26 al 29 es los hombres no reconocieron a Jesús como el Mesías hijo de Dios y lo mataron versículo 26 varones hermanos hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación versículo 27 porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo y las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pablo que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas quitándolo del madero lo pusieron en un sepulcro Pablo muestra como los judíos fueron responsables cumpliendo lo que estaba lo que se había prometido en los profetas de la muerte de Jesús en un madero y los sepultaron pero el tercer punto y punto central en la predicación de Pablo y que lo fue en las predicaciones de Pedro anteriormente punto 3 es que Dios lo levantó de los muertos versículo 30 y 31 mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son testigos ante el pueblo Dios resucitó a Jesús y se apareció a personas que están ahí y les podéis ir a preguntar muchos de ellos vivían todavía era evidente que la resurrección de Jesucristo fue un hecho sobre el que se basa la verdad del Evangelio y por eso llega al punto 4 en el que les habla de que la resurrección de Jesús es el cumplimiento de las profetas que salieron a David y ahí Pablo hace uso de su conocimiento de las escrituras como rabino bien preparado y les dice y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado y hoy y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David por eso dice también en otro Salmo no permitirás que tu santo vea corrupción pero fijaros el versículo 36 porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción es decir se había profetizado que no vería corrupción pero no podía ser esa promesa cumplida en David porque David murió como cualquier otro y se vio corrupción y fue muerto y sepultado y en el versículo 37 nos da la solución más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción la promesa hecha a David se cumple en la persona de Jesucristo y en su resurrección quinto punto la buena noticia ¿cómo se dice buena noticia en hebreo? o en griego no sé Manuel ¿qué es? griego en griego griego ¿no? ¿cómo se dice buenas noticias en griego? evangelio muy bien ya lo que sabemos como dice Manuel siempre en sus predicaciones sabemos más griego del que nos pensamos muchas gracias Manuel la buena noticia en Jesús hay perdón de pecados y justificación para todo aquel que cree versículos 38 y 39 sabed pues esto varones hermanos que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moséis no pudiste ser justificados en él es justificado todo aquel que cree aquí os recomiendo si no pudisteis estar hace dos semanas que vayáis a los archivos de Youtube y busquéis el sermón del día 1 de noviembre y veáis cuán de profundo es el hecho de que estemos justificados el hecho de la justificación Manuel nos dio un sermón realmente impresionante de la profundidad y de lo grande que es no tenéis nada que pagar delante de Dios porque Jesús ya lo pagó por nosotros y dicho así solo en una frase se queda corto así que si no estuvisteis os recomiendo que os lo recuperéis y podáis ahondar en ese concepto tan importante de la justificación en ese Jesús que resucitó la buena noticia es que en él hay perdón anuncia perdón de pecados que en él hay justificación para todo aquel que cree pero no termina ahí el sermón no termina ahí el discurso de Pablo último punto versículos 40 y 41 la advertencia de que el que oye y no cree es condenado mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas mirad oh menospreciadores y asombraos y desapareced porque yo hago una obra en vuestros días obra que no creeréis si alguien os la contare lo que es una buena noticia para todo aquel que cree es una mala noticia para aquellos que han oído y no creen pues no tienen el perdón de pecados no tienen la justificación delante de Dios eso que Dios les ofrece a todo aquel que cree y hasta aquí el texto la etapa no termina ahí y en la próxima predicación sobre este tema se nos hablará de qué cosas sucedieron después de que ese gente escuchó este sermón pero nosotros hoy llegamos ya a las conclusiones y para terminar me gustaría concluir con tres cosas la primera la importancia de la iglesia local en el cumplimiento de la gran comisión es importante que seamos una iglesia que que busque la palabra que estudie que alabe pero el mandamiento de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura que nos dio Jesús es algo de lo cual somos responsables individualmente pero somos responsables como iglesia local tanto en nuestro entorno como en el caso de Antioquía el poder enviar a personas en la historia de nuestra iglesia hay personas que salieron a predicar el evangelio a otros lugares que nacieron aquí que no quiero olvidarme de nadie pero quiero recordar a Enrique Rehull quiero recordar a Mario Figueras Manolo Sánchez en su vida también y en ese momento Abel Nuño un miembro de nuestra iglesia que salió a las misiones pero creo que no he visto o no recuerdo el hecho de de esa involucración de la iglesia y tal y es importante que lo sostengamos y que estemos ahí la iglesia local es la responsable del Señor es importante y hace muy buena labor los grupos paraclesiales las organizaciones misioneras pero es la iglesia local como yo lo entiendo aquí en Hechos que tiene la responsabilidad de cumplir con eso la siguiente conclusión que quiero compartir es lo que hemos visto si compartimos el evangelio vamos a tener oposición pero en el Señor tendremos victoria atrevámosnos y veremos como el Señor nos ayuda hay un texto en el que dice si no sabéis que hablar no os preocupéis yo os daré las palabras el Señor nos va a ayudar si nos atrevemos a hacer su voluntad y lo último que quiero es esto último que hemos visto del sermón de Pablo lo que son buenas noticias para todo aquel que cree son malas noticias para aquellos que habiendo oído el evangelio de Jesús toman la decisión de no creer si escuchas el evangelio de amor a Jesucristo que se te ofrece salvación y no tomas la decisión de creer de arrepentirte de aceptar el perdón y justificación de Dios no pensemos no pensemos no pienses que no pasa nada que da igual porque sí que pasa sí que pasa si no decides si no decides creer estás tomando otra decisión estás tomando la decisión de no creer estás rechazando lo que Dios te ofrece por lo tanto por lo tanto no hay perdón para tu pecado no hay justificación para ti y estás condenado a estar separado de Dios eternamente puede parecer que estoy siendo duro en lo que estáis diciendo pero sólo estoy repitiendo las palabras que el mismo Jesús dijo cuando se encontró con Nicodemo en Juan 3 que vino a verlo y todos sabemos un versículo de Juan 3 de memoria y lo sabemos muy bien Juan 3 16 lo podemos decir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna pero Jesús no se cayó ahí esto ha dejado de funcionar no quiere pasar la sigla ahora aquí lo tenemos ah claro lo tengo que enfocar allí hemos leído Juan 3 16 pero no termina ahí versículo 17 ¿qué nos dice el versículo 17? porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y el versículo 18 dice exactamente lo que Dios estaba diciendo hace un rato ¿qué dice el versículo 18? el que cree en él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios sí que pasa sí que pasa sí que pasa ojalá que todos los que estamos aquí los que nos estéis oyendo desde casa ya hayamos algunos hace muchos años ya hayamos creído ya disfrutemos ya estamos justificados que bueno que grande delante de Dios ya tengamos el perdón de nuestros pecados gloria a Dios por ello pero si alguien se piensa que con solo escuchar y venir a los cultos y eso es suficiente que sepa que no que lo tenga claro la justificación el perdón de pecados no es para todo aquel que va a una iglesia evangélica no es para todo aquel que asista a los cultos no es para aquel que lee la Biblia ni siquiera es para todo aquel que cree la Biblia